Mi nombre es Asián Jaramillo Toro, del municipio de Itagüí. Yo quiero ser como Marlos Moreno porque es un buen delantero, es buen jugador y mi sueño es jugar en el Atlético Nacional porque es un equipo que mueve muy bien la pelota y además en lo táctico es muy buena la hora de jugar. En Telemedellín aquí soñas, aquí te ves.